señores pues nada ok señores bienvenidos a la tiradera contra las mujeres hoy van a perder las mujeres como siempre cuando han perdido la mujer todo el tiempo y hoy será demostrado tú a ver yo no voy a decir nada por qué los cristianos se casan tan jóvenes porque quieren hacer cuchis plancheo temprano di que no dije no no quiere hay que hacer eso cristo viene mañana número uno cristo viene pronto número 2 tiene que casarte para tener relaciones sexuales que es una necesidad básica fundamental entonces como cristo viene pronto yo tengo que casarme más pronto lo que trito venga para no morir virgen por eso ahora te voy a decir aunque parezca locura aunque parezca locura muy fuerte para muchos cristianos voy a ir simbrando las cámaras casarse y perder su virginidad es hasta veces mucho más importante que la misma venida de cristo hay algunos que no aguantan la presión social de la iglesia se casan tomando decisiones precipitadas otros porque quieren entrar a la tierra prometida y no quieren hacer legales no quieren volar a la baranda si no quieren entrar por la cédula claro por la puerta si tengo la cédula ya ok eso es lo que yo creo no hay mucha igual pero yo le agrego algo más yo sé que todo el mundo ha dicho básicamente lo mismo esos dos patrones pero no todo está mal tampoco no todo lo que se casan tan jóvenes exactamente ahí voy por ejemplo yo siempre he querido casarme joven espérate uno quiere meter mano y quiere llegar al cielo entonces qué pasa para uno llegar al cielo y meter mano tiene que casarse entonces por eso los cristianos se casan temprano la principal de todas una de las más principales tú sabes que uno quiere correr todas las bases uno quiere correr todas las bases entonces cuando tú te metes como regoña le dije línea tú no era la voluntad de dios de mi padre y porque ya mi relación había pasado a otro nivel cuando hablo de otro nivel permiso pero lo voy a decir lo voy a decir la relación pasó a otro nivel cuando la relación pasa a otro nivel es que ya tú sabes que la carne quiere que hay besitos cada vez que mi esposo venía pero eso no determina tu relación pase a otro nivel porque desde el principio porque la carne se indica perdón perdón un segundo permiso voy a teorizar ahora voy a hablar del famoso tío pablo que pablo siempre se refirió a ese tipo de cosas el mejor pablo decía que para que usted esté haciendo disparate como muchos hemos hecho casi a usted que está viendo este vídeo quiere casarse para usted tener relaciones ahora bien si tú quieres casar para tener relaciones no te casas porque luego de que tú tienes relaciones exactamente se fue tenemos que esperar también la voluntad del padre hay un proverbio que dice el hombre es un animal que no tiene nadie no lo han escuchado ese proverbio claro que te molesta de las hombres mujeres cristianos que me molesta de las mujeres cristianas bueno que las mujeres cristianas dicen que el hombre es intenso pero intenso si no te gusta si te gusta no es intenso te está prestando atención si te gusta también que me molesta a mí de los hombres cristianos que dicen que las mujeres no toman la iniciativa pero tú como un poco de iniciativa y dicen que tú estás desesperada que una persona sea una persona que tenga una muy buena apariencia no te garantiza que tú vayas a tener una vida estable de esa persona entonces yo entiendo que me molesta de los hombres que a veces ellos son un tanto superficiales tú sabes ellos evalúan a las mujeres como por el que ellos tienen la que te mira un poco así tú sabes y le sale bien por la figurita por la carita por la carita la mujer cristiana trata a su pretendiente como debió haber tratado el pana que le hizo ahora me explico me explico me explico por ejemplo yo pretendo una chica y soy sano soy bien atento de yo con mi pica al día al mismo tiempo no entonces me tratan a mí con la indiferencia que la trataron a ella un sujeto que con el palo no tengo nada que ver eso bien eso es cierto pero tiene que tomar en cuenta también que esa persona queda en la cima de ciertas áreas solamente está cuidando su corazón no quiere que se repitan los mismos patrones pero pero lo que pasa es lo que pasa que tiene dos opciones o sana o va a herir más gente si la persona que está cerca es buena pero si esa persona es honesta y te dice la situación no hay un plus ahí porque yo no estoy diciendo que por ejemplo yo no estoy diciendo yo estoy diciendo lo que me molesta porque si esa persona debería molestarte si eres tú el que te das cuenta de esas actitudes por ti solo pero si es ella que te las comunica al contrario yo estoy diciendo porque uno se da cuenta la iglesia está llena de mujeres con visión de pollo mujeres que no pueden ver de ahí hacia allá qué pasa es fácil es fácil un tipo con con título con carro con casa ahí cualquiera siente a dios pero espérate pero cuando el pana no o sea cuando el pana aún no o sea no trabaja no tiene dinero ahí es difícil ahí dio ni habla ni habla el pato ni habla el profeta porque no eso depende de la mujer no va a seguir eva si bien un tipo mentira mentira si bien un tipo espérate que tiene su cuarto aguante si bien un tipo espérate si bien un tipo espérate si bien un tipo espérate aguante un tipo montado riquito lindo usted sabe que la tiene mucho más fácil o no 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 porque es que definitivamente hay hombres que pueden ser su cuarto pero si no me gusta no me gusta me puede bajar un poco difícil un carro lo que sea y si no me gusta no me gusta no me gusta no 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 ¿Cómo no? hay un problema y es que por ejemplo tú tienes una novia tú sabes que tú eres un joven sujeto a pasiones todos los que están aquí son sujetos a pasiones 100 entonces hay un momento donde tú deliberadamente en un acto de pasión se te va un ching la mano entonces ellas ellas entonces cuando te detienen lo que te dicen el varón de dios cómo se debe enamorar a una mujer o un hombre cristiano un hombre que no saben lo que le van a hablar una mujer escucha y no saben ni que poner tema de conversación escucha le dicen y que como tú estás nada más y que tú haces ya no sabes más que decir escucha no es que es que la calidad de conversación que la mujer tiene que ver yo pienso independientemente de la raza el color la nacionalidad las preferencias políticas o en la nación religiosa todas las mujeres se enamoran de la misma forma anoten chicos toda mujer se enamora con detalles toda mujer se enamora con palabras afectivas toda mujer se enamora con finas atenciones toda mujer se enamora con una voz de la misma forma y si usted no tiene ninguno de esos dones o habilidades para enamorar una mujer prepárese para desefundar el efectivo porque no money no mami mentira ay dios mío y cuánto sabe cuánto hombre engollando por ahí oye eh haz memoria por favor y vea la parte de atrás del video donde yo dije que se es verdad si no tiene cuenta como que se anda a pie como que no yo nunca fui a pie como que no usted lo dijo lo iba a decirle pero ahora vamos a poner algo claro vamos a poner algo claro vamos a poner algo claro 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 el chapeco se está metiendo en la silencia señor de prensa ¿para qué te digo que no? siguiente pregunta eh perdón yo voy a entrar con el relativismo para mí es un relativo ¿por qué? voy a pasar a explicar porque lo que a mí me gusta puede ser que a Eva o que a cualquiera de las chicas no le funcione no, 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 no ¿cómo tú lo enamorarías a un hombre? ¿a un hombre? ¿cómo tú lo enamorarías? ¿qué tú entiendes que se va a enamorar a un hombre? bueno mira eh yo soy un poco reservada entonces cuando yo le muestro a una persona esa área tierna esa área dedicada y demás detallista yo creo que eso lo debe valorar muchísimo porque estoy saliendo de mi zona de confort realmente yo digo que al hombre le enamora una mujer emprendedora que o sea una mujer que tenga proyectos cuando tú ves una mujer por ejemplo que está emprendiendo una tienda un proyecto por más fea que sea usted la mira y aunque sea ahora espérate espérate ajá 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 o sea cuando yo digo fea es que fea no me gusta pero como que ahora exacto pero hay un nivel es una persona a ti porque canta lindo que aprende que hable lengua no le va a hacer caso a un otro que ni siquiera lo hago a ti en internet lo pienso ajá ajá no tiene que mostrarte tal y como tú eres mira las mujeres son débiles a la atención las mujeres son débiles a la atención en general sea de su pareja sea de sus padres sea de sus hermanos sea de sus amigos sea de gente que no conoce la mujer fue hecha para recibir atención se alimenta de la atención y si no la tiene tiene hambre y entra en un anglurio emocional partiendo de ahí qué te voy a aplicar partiendo de ahí partiendo de ahí partiendo de ahí partiendo de ahí la única la única forma de tú no la única forma una de las formas más importantes de enamorar a una persona es por la atención viene la intensidad la intensidad es una línea muy ligera entre una y la otra eso va a depender de qué tanto tú le gusta a la otra persona a mí me gusta el asunto ese de cartas de canciones que me regalas de flores que yo me sorprendí me llevaste una flor a mi casa ese es mi método eso es lo que me enamora eso es lo que a mí me enamora de un hombre y fue lo que me enamoró de mi esposo porque un cristiano deja una relación los hombres cristiano porque le echan el ojo a otra eso es no eso es no ay vete mira hay una revelación tan profunda de dios que él le está dando al no de dios y si no suena eso es falso eso es totalmente falso señor es falso el problema de ustedes que se están enamorando por whatsapp son no wow wow la principal razón por la cual una persona termina una relación en cristiano termina una relación porque se dan cuenta de que no era la voluntad de dios puede ser verdad es la realidad la verdad es que abraham número uno tuvo una relación con agar estando casado con sar y abraham no quiso dejar esa relación con agar porque tenía un hijo con ella ok pero dios se sienta con abraham y le dice agar no es mi voluntad para ti pero no te preocupes no te sientas mal por eso tanto agar como a su hijo y a tu hijo ismael los voy a bendecir grandemente pero a ti abraham a isaac y a Sara también los voy a bendecir grandemente entonces no te preocupes si has terminado una relación porque terminar una relación o separarte de una persona no significa separarte del propósito y las bendiciones que dios tiene para ti amén aleluya no crees que estás ya desperdiciado rechazado muerto sin vida no termine si usted tiene que terminar no para que termine divorciado termine mal peor frustrado en la vida que después no crea en el amor ni en lo cristiano porque entonces se frustra ahora que tú dices yo pienso en todas las relaciones en el pasado todas las personas jóvenes que quizás no terminaron una relación no tuvieron el valor de terminar una relación de noviazca verdad que sí y después terminaron exactamente y se convirtieron en los divorciados divorciados entonces pueden ser por muchos factores todo va a depender del tipo de persona pero yo conocido he conocido casos en donde han dejado a la persona cristiano porque no son muy higiénicos por ejemplo yo yo soy pro olores aunque yo no tenga mucho olfato yo me junto de esto en todo claro otra de las razones por la cual otra de las razones por la cual en mi caso personal porque había mucha discusión excesiva discusiones excesivas sin ningún tipo de sentido una relación entre dos cristianos termina por lo que o porque dios quiere que deje de funcionar o porque uno deja o sea porque uno o da más o da de más o sea cuando uno da menos que el otro cuando tú estás dando un 80% y la otra persona da por ejemplo un 20 ya tú notas que hay uno que va forzado entonces espérate pero ejemplo entonces que tú haces tú sueltas eso y ya ahora yo te voy a decir algo para ti para tu vida si tú le tienes que hacer muchas preguntas a tu pareja eso es cierto eso es cierto y no lo digo no lo digo por inseguridad tuya lo digo porque cuando yo tengo mi pareja y yo voy a salir mi deber es decirle para donde yo voy y con que yo no tengo que esperar que ella me pregunte por ejemplo yo de manera personal dejo una relación cuando yo entiendo que esa muchacha no me genera ningún beneficio en todo el sentido de la palabra en todo el sentido de la palabra económicamente espiritualmente si una mujer que dice eso somos interesada no 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 porque si tú eres una mujer y tú estás con un hombre que no te genera beneficio ni incluso ni familiar tú estás y también porque no ha sido la voluntad de dios con esa persona escuchen al líder de los rabacucos oye no existe tal relación que de la voluntad de dios eso no existe en las relaciones porque cuando tú comienzas un noviazgo ella te gusta siempre hay gente que dice mana es el de dios pero cuando el pana te pega a los cuerdos te dice wow yo te dije que ese era el noviazgo entonces dios nos cambia dios nos varía excusa que pone el hombre para soltar a una mujer en mi caso el hombre para soltar a una mujer ok estoy una excusa para para eso vamos a ver escribe 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 la mujer ahí puerta loca escribiendo una excusa que dice la mujer no una excusa que dice la mujer y tú una excusa que dice el hombre así es lo que estoy diciendo dale escribe 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 y estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado pero el desgraciado él tiene tiene dos años y medio quemándote el whatsapp y de repente él hace lo mismo que tiene dos años y medio hablándote está quemando y de repente así tú dices pero qué pasó que fulano no mandó el mensaje de las siete y media de la mañana hoy estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado y subiendo historias en cosas que viendo netflix yo realmente pienso y es mi opinión que no hay que dar excusa nada y voy a parafrasear a un famoso cantautor puertorriqueño que va conforme a esa pregunta ay dios mío lo hizo muerto cuando va a saltar bien este famoso cantautor puertorriqueño dice un poeta brrr no hay excusa yo sabía yo sabía ahora una pregunta una pregunta ya esto es fuera de fuera de vídeo y todo te han rechazado te has enamorado has dado cotorra y te han rechazado quiero 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 sanar esa herida quiero decir algo no sé por qué pero sentí como el espíritu hacer de esa pregunta quiero decir una confesión que es verdadera ay como te dije anteriormente tenemos un link en el centro es un secretarlo mira en serio en serio nunca en mi vida me había motivado a tomar la iniciativa con algo ok y tomé la iniciativa con una persona que es muy típica bien bueno mira me agrada porque es una persona súper como que discreta introvertida y como decía una persona así como muy ¿qué sabes? muy energética por los opuestos dije wow me encanta me encanta su forma no me salió wow loco no de verdad de verdad no me salió ¿qué te digo? para conocer palabras tú que es mi vida ese fue el problema que hay que sacarle la palabra con cucharita entonces abandone ay 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 tira la toalla ahora abandone no 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 ya ella no metió el medio ya no metió la mano tu valencia te iba a tomar porque no tome la iniciativa no era la persona correcta no era la persona oye y yo le doy gracias a dios a dios a dios porque al final al final de todo si algo no se da yo no cuida con cada detalle yo también y tal vez tal vez si hubiese cedido a mi acercamiento hubiésemos terminado en algo tóxico ya se acabó gracias a dios gracias a dios que se acabó gracias a dios que se acabó yo creo que si seguían iba a haber problemas iba a haber problemas mi gente perdona mi gente suscríbase denle like compartan suscríbase otra vez comparte otra vez y denle like mi gente oigan lo que hay hay algo que le dicen pan para celestial tú no sabes que es eso yo sé porque tú no estás suscribido suscríbete para que tú veas suscríbete para que tú veas y siéntelo suscríbete pan